Bienvenidos, vamos a comenzar con la sesión de comunicaciones libres número 6 de esta reunión de la Sociedad Botánica de Chile. Mi nombre es Carolina León, voy a estar co-moderando junto a Gloria Rojas, quien va a ir presentando los trabajos. Yo voy a ir indicando los tiempos, así que le doy el pase a Gloria para que pueda presentar. Ya, entonces el primer trabajo se llama Viabilidad de semillas de Gloria Crispe y Gloria Gabilú de la familia Orquidaceae bajo diferentes estrategias reproductivas. Pereira, Castillo, Burgos, Cid y Atala. Así que dejo a Guillermo Pereira para su presentación. Puede comenzar. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Buenos días a todos y todas. El trabajo que pondré en el día de hoy como avance de resultados, todavía estamos con varios ensayos, se titula Viabilidad de semillas en Gloria Crispe y Gloria Gabilú bajo diferentes estrategias reproductivas. Están insertos los trabajos conjuntos en orquídeas que venimos desarrollando desde hace algunos años, entre la Universidad de Concepción, Campo de Los Ángeles y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y como ya bien decían, los autores son Guillermo Pereira, Dillanira Castillo, Valeria Burgos, Ertesit y Cristian Atala. A manera de introducción, podemos decir que las orquídeas comprenden una de las familias más extensas de plantas con flores en el mundo, con alrededor de 20.000 a 35.000 especies agrupadas en más de 880 géneros. La gran diversidad que presenta es el resultado de la larga evolución de este linaje de plantas. Es una familia muy cosmopolita, encontrándose distribuida prácticamente por todo el mundo, con excepción de las regiones polares y algunos desiertos. La mayor diversidad de orquídeas se encuentra en los trópicos, con un número considerable de especies epífitas. Sin embargo, también las hay terrestres y también las hay rupículas. En cuanto a nuestro país, las orquídeas en Chile están representadas por 8 géneros y 72 especies. De ellas, aproximadamente 27 especies son endémicas de nuestro país, todas de vida silvestre, toda vida terrestre. Aún así, no existe certeza del número total de especies que pudiesen existir en el país. Dentro de los 8 géneros que la agrupan, se encuentra el género chlorea, que es muy diverso, es el más diverso y está constituido por 44 especies. Entre ellas, aparecen chlorea crispa y chlorea gavilú, con las que hemos planteado el trabajo que les presento. En el caso de chlorea crispa, tiene una distribución que va desde el sur de la región del Maule hasta el norte de la provincia de Mayeco, mientras que chlorea gavilú, por su parte, crece desde Valparaíso hasta Valdivia. Las dos especies son endémicas de Chile y su estado de conservación en la actualidad no ha sido evaluado. Son especies muy abundantes acá en nuestra provincia del Bío Bío, especialmente lo que es chlorea crispa, muy asociada a los suelos de arenales. Decir que la mayoría de las especies sobreviven y se reproducen, interactuando con otras especies, ¿cierto? Y la evolución de la biodiversidad parece depender íntimamente de la evolución de estas interacciones. Se cree que tanto la polinización por diferentes agentes, como las simbiosis micorrísicas con hongos, han sido importantes para la diversificación de las plantas con flores. La polinización en las plantas puede ocurrir por diversos medios y seguir diferentes estrategias. Por una parte tenemos la autogamia, que se produce con polen de la misma flor. Después tenemos geitonogamia, con polen de diferentes flores, pero de la misma planta. Genogamia, polen de una flor de un individuo diferente, pero de la misma especie. Y por último, lo que es el cruzamiento entre individuos de diferentes especies relacionadas, que pueden producir descendencias híbridas viables. El objetivo que nos planteamos para este trabajo tuvo como objetivo evaluar la viabilidad de semillas de las orquídeas clorea crispa y clorea gabilú bajo diferentes estrategias reproductivas. Como materiales y métodos, podemos decir que plantas de clorea crispa y clorea gabilú fueron recolectadas en campos en etapa de desarrollo del escapo floral, recolectadas en la zona centro-sur de Chile, específicamente en el sector pedregal, aledaño a la ciudad de Los Ángeles, como también en el cruce de Yumbel-Cabrero. Ellas fueron transferidas a contenedores de 3.000 centímetros cúbicos de volumen y crecidas bajo invernadero. En etapa de floración se sometieron a cuatro estrategias reproductivas, autonogamia, geitonogamia, cenogamia y cruce interespecífico. Para cada estrategia reproductiva se seleccionaron seis flores por plantas, las que una vez polinizadas fueron cubiertas, ¿cierto? Como se ven a la derecha, fueron cubiertas con malla fina para evitar entradas de algún polinizador natural. La polinización se realizó en forma manual, extrayendo el polen de los políneos para ser depositado en la parte inferior de la columna en el estigma de cada flor seleccionada de acuerdo a los tratamientos o estrategias reproductivas empleadas. A 28 días de la polinización se evaluó el porcentaje de cápsulas fecundadas. Cuatro cápsulas en esa oportunidad fueron seleccionadas al azar por tratamiento para hacer cosechadas su semilla antes de las deicencias. Las cápsulas terminaban su proceso de secado en laboratorio a temperatura ambiente, es decir, estamos hablando de 24 grados Celsius, momento en el cual se registró su peso en balanza granataria, el peso seco de las cápsulas en balanza granataria. También en esa oportunidad, una vez que las semillas salieron de las cápsulas, también se registraron el peso de semillas, pero ahora por cápsula. Para la viabilidad de las semillas, fue determinada, la viabilidad de las semillas se realizó a través de las pruebas de tetrasolio, para ello se sumergieron aproximadamente 200 semillas de cada tratamiento en solución de tetrasolio al 1%, con pH ajustado a 6,5 de acuerdo a la literatura, durante 24 horas en tubos Eppendorf, previa agitación de estos tubos antes de ser incubados. El conteo de semillas viables, el conteo de semillas viables, como la imagen que se ve a la izquierda, que se tiñen de color rojo, y no viables se realizaron bajo lupa de alta resolución. Una vez que las semillas fueron cosechadas, también hay que decir que fueron almacenadas para los posteriores ensayos que incluso todavía están en camino. En cuanto a los resultados, en cuanto a los resultados, podemos decir que todas las estrategias reproductivas, tanto para clorea crispa como para clorea gabilú, se produce formación de cápsulas y maduración de frutos, logrando, en el caso de los tratamientos de autogamia, genogamia y cruce específico 100% de cápsulas, mientras que el tratamiento genogamia fue la estrategia reproductiva que presentó los valores más bajos, logrando clorea crispa un 14% y clorea gabilú un 25% de aborto de los frutos. En las estrategias reproductivas probadas, el peso de las cápsulas y peso de semillas para la especie clorea crispa siempre fue mayor que para la especie clorea gabilú, tanto en el peso de las cápsulas como también en el peso de las semillas por cápsula. Los tratamientos que lograron el mayor peso de cápsula fue xenogamia, tanto para clorea crispa como también para clorea gabilú, seguidas del tratamiento genogamia, seguidas del tratamiento genogamia en cuanto a peso de cápsula. En cuanto al comportamiento del peso de las semillas, para la especie clorea crispa sigue el mismo comportamiento, es decir, el tratamiento xenogamia es el que obtiene mayor cantidad de semillas por cápsula, pero aquí cambia un poquito y es el tratamiento que le sigue es cruce interespecífico. Para el caso de clorea gabilú, también es el tratamiento xenogamia que logra el mayor peso de semillas por cápsula, pero es seguido después por el tratamiento autogamia. En cuanto a los resultados de viabilidad de semillas, podemos decir que los mayores porcentajes de semillas viables se obtienen en las estrategias reproductivas xenogamia, con aproximadamente un 76% de viabilidad de semillas. Y el segundo tratamiento que obtiene la mayor viabilidad de semillas es el tratamiento de cruce interespecífico, logrando un 66% para clorea crispa y un 51,8% para clorea gabilú, respectivamente. En contraste a ello, el menor porcentaje de viabilidad de semillas para C-crispa se obtiene con el tratamiento autogamia, con un 16,2% y para gabilú en el tratamiento geitonogamia. Estos altos o bajos porcentajes de viabilidad de semillas en general se relacionan directamente también con el mayor o menor porcentaje de semillas abortadas, como se ve en el gráfico de la derecha. Como comentario finales, podemos decir que clorea crispa y clorea gabilú forman cápsulas y maduración de frutos independiente de la estrategia reproductiva empleada. El mayor peso de cápsulas y peso de semillas por cápsula para ambas especies de clorea se logra en la estrategia reproductiva cenogamia. Y por último, la mayor viabilidad de semillas se logra para clorea crispa y clorea gabilú en la estrategia reproductiva cenogamia con aproximadamente un 76% de viabilidad de semillas seguida de la estrategia reproductiva cruce interespecífico. Agradecer a nuestros colaboradores tanto de la Universidad Católica de Valparaíso, Cristiana Talas y lógico a nuestros exalumnos de Yanira Castillo, ERTE-SIT y por último a la estudiante de Ingeniería en Biotecnología Vegetal, Valeria Purgos. Y eso es. Quedan tres minutos de preguntas en el chat. No hay nada por acá. No hay nada en ninguno. Sí, apareció una. Pregunta Marcelo Rosas, ¿qué concepto de especie usa para las orquídeas? Perdón, no logro entender qué concepto. ¿A qué se refiere con ello? Estoy, claro, estoy, por el número de especies es aparentemente taxonómico, pone. Ya, guay. No comprendo la, aquí va la pregunta. La pregunta, ya, claro, la pregunta dice, doctor Pereira, ¿qué concepto de especie usa para las orquídeas? Y luego el comentario dice, por el número de especies es aparentemente taxonómico. Sí, 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 lógico. Lógico que el número de especies yo la baso en la literatura. Es decir, nuestra especialidad, especialmente yo con las orquídeas, me relaciono especialmente, primero, por los hongos micorrísicos. Llego a ella. Por los hongos orquidioides. Y de ahí, lógico, empezamos a derivar algunos otros estudios. Y ahora vamos por lo que es este estudio que presento. Y en realidad que este estudio de trabajar tanto con clorea crispa como con clorea gavilú obedece a que estas especies son bastante abundantes acá en la zona. Y nosotros vamos a tener que intervenir, porque estamos trabajando con una especie que está en vías de desaparecer en Chile, que aproximadamente quedan 50 ejemplares solamente en el país. y que se llama clorea crispa, ¿vale? Y pasa que hemos visto en terreno y tenemos problemas con la semillación de esa especie. Entonces tenemos que intervenirla el próximo año. Y de ahí que nos planteamos tratar de acercarnos cuál va a ser la mejor polinización que podemos hacer, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia de polinización que debiéramos emplear para esas 13, en mi caso, con 13 solamente ejemplares que voy a tener que intervenir? Bien, perfecto. Llegamos a los 15 minutos. Muchas gracias. Podemos pasar al siguiente, Gloria. Ya. Entonces la próxima presentación se llama Líquenes Cortícolas de la ciudad de Ibagüe, Tolima, Colombia. Torres Benítez, Moreno Palacio y Suárez Corredor. Presenta Alfredo Torres. ¿Se observa bien la presentación? Sí, se ve bien. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. A continuación les presento el trabajo titulado Líquenes Cortícolas de la ciudad de Ibagüe, Tolima, Colombia. Al fondo apreciamos la ciudad de Ibagüe, custodiada por el volcán nevado del Tolima. Bueno, para contextualizar, tenemos que los líquenes son unos organismos con una estructura morfológica variable que va de interacciones simbióticas de tipo bipartita, si es un hongo y un alga, tripartita, si anexamos la interacción de una cianobacteria o compuesta, si incluimos también a las bacterias que allí se encuentran. Estos organismos tienen la capacidad de desarrollarse en diferentes sustratos, entre los que encontramos corteza, roca, suelo, hojas. Y a nivel local, en la zona central de Colombia, tenemos que el trabajo con líquenes es bastante escaso a nivel ecológico. Por tanto, se hace necesario indagar en este grupo de interés y proyectar diferentes estudios de este tipo. En la parte central de Colombia encontramos diferentes biotipos de líquenes, están los foliosos, crustáceos, gelatinosos, filamentosos, y de acuerdo al sustrato en el cual se encuentran, abundan, sobre todo, los líquenes axícolas, asociados a las rocas, los cortícolas, al tronco de los árboles y los folícolas asociados a las hojas. En este contexto de este trabajo de líquenes cortícolas de la ciudad, derivamos una rama, la cual tiene como objetivo principal determinar la diversidad y distribución de líquenes cortícolas en el área urbana y periurbana de la ciudad de Ibagueto, Lima. Y como objetivo específico, planteamos establecer las diferencias en la diversidad alfa y composición del ensamblaje de especies de estos líquenes cortícolas en la zona urbana y periurbana de la ciudad. Y segundo, describir la distribución de líquenes cortícolas y forófitos a través de la ciudad de Ibagueto. Bueno, como metodología, el departamento del Tolima, en el cual se encuentra la ciudad, está ubicado en la zona céntrica de Colombia, en un gradiente altitudinal que va desde los 800 a los 1200 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 23 grados centígrados y un sistema de lluvia bimodal. Acá, pues, les presento de manera fotográfica la ciudad. Es una ciudad que comprende desde bosques secotropical y tiene jurisdicción hasta el nevado del Tolima, a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Es denominada la ciudad musical de Colombia y afortunadamente es una ciudad supremamente verde, rodeada por cerros noroccidentales que son estribaciones de la cordillera central de los Andes. En cuanto al diseño experimental, establecimos la zona urbana y periurbana de la ciudad. La zona urbana, pues, como tal, corresponde a la zona de la ciudad. Y en la periurbana tomamos 2 kilómetros después de la zona urbana en la transición a la zona rural de esta. En cada zona, ubicamos 25, escogimos 4 especies de forófitos, los que representan la mayor riqueza en la ciudad. Y de cada uno de estos forófitos, escogimos 25 individuos. Estos fueron Tabebuya rocea, Cerna espetábilis, Mangífera índica y Jacaranda caucana. Cada forófitos debía tener un diámetro a la altura del pecho mayor o igual a 30 centímetros y con una distancia de separación. En cada uno de los flancos de cada individuo, colocamos una cuadrícula de acetato de 100 centímetros cuadrados y en total, pues, por individuo tuvimos 400 centímetros cuadrados evaluados. Y esta se ubicó a 1.3 metros del suelo. En cada árbol, posteriormente, tomamos los datos de georreferenciación, elevación, altura, se diligenciaron formatos para la colecta de la información y la identificación se hizo preliminarmente con claves dicotómicas, páginas virtuales y, por último, recurrimos a un herbario de la ciudad de Bogotá, de la Universidad Distrital de Colombia. Lógicamente, el trabajo estuvo autorizado por un permiso de investigación que se exige a nivel nacional. Y, por último, pues, se analizaron los datos en cuanto a diversidad alfa y beta. Acá muestro los cuatro forófitos que comentaba, escogidos en la ciudad por su abundancia en esta y, pues, acá unas fotografías del muestreo. Cabe resaltar que todas las muestras de líquenes obtenidas fueron muy pequeñas, pero, afortunadamente, la mayoría contaba con las estructuras reproductivas que facilitaron la clasificación taxonómica hasta el nivel de especie. Como resultados, tenemos entonces que se obtuvieron 50.380 centímetros cuadrados de cobertura líquenica que se agrupó en 13 familias, 17 géneros y 29 especies. En cuanto a la cobertura, obtuvimos que la familia Fisiacea, Candelariacea y Parmeliacea fueron las que agruparon la mayor cobertura en ambas zonas de la ciudad, tanto en la urbana como en la periurbana. En cuanto a la riqueza de especies de las familias, tuvimos que la familia Fisiacea agrupó 10 especies, Lecanoracea, 3 especies, seguidas de otras familias que tuvieron 2 especies a 1. Es importante, además de Fisiacea y Lecanoracea, resaltar que Artoniacea, Candelariacea, Crisotricacea, Colematacea y Parmeliacea, pues tuvieron 2 especies cada una. En cuanto a la cobertura de especies, encontramos que Fisiacea la Sinulata, Pizzina epizzinoides, Candelaria concolor, un morfo de Canoparmelia y otro de Candelaria agruparon la mayor cobertura liquénica. Las otras especies tuvieron una cobertura mucho menor al 3%. En cuanto a la comparación por zonas, encontramos que la zona urbana de la ciudad tuvo 25.854 centímetros cuadrados, un poco mayor a la zona periurbana, sin embargo, no hay una diferencia significativa. Y en cuanto al número de especies en la zona urbana, solo encontramos una especie de más. Para la representatividad del muestreo, en la zona urbana estuvo entre el 63 al 86% y en la zona periurbana entre el 66 al 87%. En cuanto a los índices de diversidad, encontramos un índice de dominancia mayor en la zona urbana, un índice de Shannon mayor para la zona periurbana que se correlaciona con el índice de equitatividad y un índice de riqueza de Margalef mayor en la zona urbana. Y en cuanto a la diversidad, a la comparación entre zonas, tuvimos que el coeficiente de similaridad de Yacar nos mostró una similitud de aproximadamente 62% y también el índice de Whittaker nos mostró un 23% de recambio de especies. Como apreciamos, hay una similitud, pero sin embargo, ambas zonas guardan un ensamble de especies un poco diferente. Y, por último, tuvimos, de acuerdo a la georreferenciación y la ubicación de todos los forofitos, los mapas de distribución de estos. Más que esto mirarlo como una parte metodológica, lo tomamos como resultado porque esto nos permitió organizar la información de todos los forofitos que estábamos evaluando y sistematizar cómo íbamos a seguir trabajando en cuanto a los muestreos, ya que con este trabajo sentamos la línea base para continuar con los estudios de calidad atmosférica. Entonces, como vemos acá, tuvimos el mapa de distribución de los Walandai, de los Mangos, de los Socobos y de los Acacios. Y en este mapa, pues, agrupamos los cuatro forofitos y vemos que se tomó una representación significativa de la zona urbana y periurbana de la ciudad. Esta distribución de forofito nos permitió, posteriormente, plantear trabajos en las zonas verdes, evaluar los líquenes cortículas de las zonas verdes, evaluar los líquenes ingredientes de intervención, también evaluar la relación entre óxido atmosférico y líquenes, pues, partiendo de esta línea base que conformamos. Como conclusiones, tenemos que la diversidad alfa mostra una tendencia de dominancia mayor en la zona urbana de la ciudad de Ibagué, lo que muestra la presencia de líquenes que pueden estar significando tolerancia a condiciones atmosféricas de esta ciudad. Segundo, existe una similaridad entre el ensamblaje de la zona tan urbana y periurbana de la ciudad debido a la ausencia significativa de un efecto contaminante. Sin embargo, toca destacar que existen especies particulares en ambas zonas, como por ejemplo, para la zona urbana encontramos especies como crisotris, clorina, faiofisia pusiloide y fisia faiocarpa, y para periurbana, capsa albida. Y por último, pues, conformamos la línea base para la continuación de estudios de calidad atmosférica que permiten identificar contaminantes y su efecto en el crecimiento de los líquenes. Agradecimientos a la Universidad de Ibagué, quien nos ha permitido ser pioneros en los estudios ecológicos de líquenes en el centro de Colombia, a la Universidad Austral de Chile, mi casa de estudios actual, por los estudios doctorales que estoy realizando, y en la cual ya empezamos a hacer estudios con líquenes a la Sociedad de Botánica por aceptar este trabajo, a pesar de no ser de Chile, que guarda relación con lo que están haciendo acá de forma muy buena. Y por supuesto, agradecimientos a ellos, los líquenes, invisibles para muchos, pero visibles para otros que les hemos tomado mucho cariño y hacen parte de nuestra vida. Muchas gracias. Quedan tres minutos para preguntas, hay una en el chat, dice, ¿tienen ya algunas especies como indicadores ecológicos? Sí, después de este estudio procedimos a hacer el estudio de relación de gases atmosféricos y para eso utilizamos la ubicación de los forófitos de Ocobo, de Tabebuya Rocia, y encontramos la especie Pizzine pizzinoides y Fisia lacinulata como tolerantes al dióxido de nitrógeno. Obtuvimos esas dos especies, mostraron un comportamiento muy claro de su resistencia a este gas. Y en cambio en la zona periurbana encontramos mayor riqueza de líquenes y baja concentración de estos gases, que son comportamientos lógicos, pero necesitamos comprender lo lógico de estos procesos. Y estos organismos son muy útiles para medir calidad atmosférica. No hay más preguntas por el chat, ni por preguntas y respuestas. ¿Pasamos a la siguiente entonces? Muchas gracias. Gracias a ti. La próxima presentación... Creo que sí hay otra. ¿Ya? Está bien. Sí, dice, ¿futuras réplicas en ciudad? Sí, mira que... Otra ciudad. Otra ciudad. Sí, ya lo hicimos y lo concretamos como tal a principios de este año, pues a pesar de que yo ya estoy acá en Chile, pues allá tenemos nuestro grupo de trabajo de estudiantes. Entonces, hicimos en un municipio cercano a la ciudad de Ibagué, hicimos también un trabajo de líquenes, pero en las zonas verdes. Con énfasis en las zonas verdes. Y en la ciudad de Ibagué, como se pudo apreciar, escogimos cuatro especies de forófitos como tal, por ser las más abundantes. Pero en un futuro cercano lo vamos a hacer, pero ya evadiendo la variable forófitos y haciéndolo tomando muestras ad libitum en diversos forófitos para mirar esa comparación. Y lógicamente vamos a encontrar muchas más especies de las 27 que ya tenemos reportadas. Ya, estamos en el tiempo. Sí, tiene un rol la altura que se distribuye. Estamos en el tiempo. Bueno, sí. Muchas gracias. Entonces, la tercera presentación se llama Aporte a la diversidad de líquenes de la región de O'Higgins, Chile. Pereira, Rebolledo, expone Iris Pereira. Efecto del pH y medio de cultivo en el crecimiento in vitro de Tuberborchi, Carrasco, Pereira, Ramírez, García y Atala. Expone Rocío Carrasco. Hola, ¿se ve bien? Sí, se ve bastante bien. Bueno, comienzo entonces. Hola, buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy les expondré el tema Efecto del pH y medio de cultivo en el crecimiento in vitro de Tuberborchi Vitat. Mi nombre es Rocío Carrasco y otros autores, Guillermo Pereira, Ricardo Ramírez, Daniel García y Cristian Atala. Bueno, a modo de introducción en esta investigación, cabe preguntarse, ¿qué son los hongos micorrísicos? Bueno, la respuesta es que los hongos micorrísicos son aquellos que establecen asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas huésped, generando múltiples beneficios tales como aumento en la absorción de agua, nutrientes y minerales, mayor crecimiento y supervivencia de las plantas, protección frente a interacciones con organismos patógenos y estrés ambiental. Dentro del grupo de hongos actómicos rísicos se encuentra la especie del género Tuber, las cuales poseen un considerable interés para la silvicultura, agronomía y cocina gourmet. Las trufas son hongos hipogios que necesitan de una planta hospedera para su desarrollo, y debido a su gran valor han habido muchos intentos por cultivar inóculos miceliales de este género, siendo algunos casos exitosos. Sin embargo, aún quedan obstáculos e incertidumbre respecto a algunas variables influyentes sobre los métodos de cultivo. Por otro lado, Tuberborchivitat es un hongo hipogio comestible del género Tuber, cuya ecología aún sigue siendo poco conocida a pesar de producir la famosa trufa blanquecina. Es una especie importante utilizada para fines culinarios y de conserva, posee una especificidad de hospedador baja, formando micorrisas con especies como Pinus pinea y Pinus radiata. Y debido a su amplio rango de hospedantes y su adaptación a una gran variedad de climas y suelos, también es probable cultivar Tuberborchivitat en áreas donde otras especies importantes de trufa no sería posible su producción. Bueno, existen diversas variables que pueden afectar el crecimiento in vitro de Tuberborchivitat. Entre ellas está el pH y el medio de cultivo. Para el cultivo de trufas, existen diferentes supuestos niveles de pH ideales específicos para cada especie. Generalmente necesitan un suelo calcáreo con rangos de un pH entre 6,5 a 8. No obstante, se sabe que Tuberborchivitat también es capaz de soportar suelos ligeramente más ácidos en comparación a otras especies de trufa. Otro factor que se debe considerar en la producción de inoculo miceliar es el medio de cultivo, ya que en ambientes controlados, este factor puede ser determinante en la heterogeneidad o escaso rendimiento de los cultivos, debido a que los hongos requieren como fuente de energía carbono y compuestos orgánicos preformados. Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de los medios de cultivo MMN y BAF y diferentes rangos de pH, 6, 6,5, 7, 7,5 y 8, en el crecimiento radial, velocidad de crecimiento y biomasa total de Tuberborchivitat. Bueno, materiales y métodos. Esta etapa se inició con la selección del material fúngico y su aislamiento en medio sólido. Para esto, se escogieron de manera aleatoria dos plantas de Quercus y Lex, que anteriormente estaban inoculadas con la espora de Tuberborchivitat. Se cortaron fragmentos de la raíz que poseía la micorriza y se esterilizaron. Se colocaron en un medio de cultivo en placas Petri y se incubaron hasta obtener el crecimiento puro y activo del miserio. Mientras se encontraba en crecimiento y aislamiento, se procedió a preparar soluciones buffer. Se prepararon dos soluciones buffer diferentes para mantener el pH estable del medio de cultivo. Buffer fosfato para pHs más ácidos y buffer tris para pHs alcalinos. Ahora, los medios de cultivo utilizados fueron Melin-Norkans modificado y Biotina-aneurina ácido fólico. El ajuste de pH de los medios se realizó utilizando un electrodo de pH tradicional, con buffer fosfato para pH 6 y 6,5 y buffer tris para pH 7, 7,5 y 8. El establecimiento del ensayo se estableció en el laboratorio de hongos Campo Los Ángeles de la Universidad de Concepción. Cada medio de cultivo testeado se dispuso en una placa Petri, sobre la cual se incorporaron los inóculos obtenidos en el cultivo stock. Para cada tratamiento de pH y medio de cultivo se realizaron 5 réplicas, permaneciendo en una incubadora a 24 grados Celsius durante el periodo de ensayo y crecimiento micelar, que fue de 33 días. Posterior a esto, se cuantificó el crecimiento. Se cuantificó el crecimiento radial, la diomasa y la velocidad de crecimiento. La medición del crecimiento radial consistió en trazar en cada placa Petri el crecimiento del micelio, a partir de donde se posicionó el inóculo. Posterior a esto, se registró el incremento en milímetros respecto a su plano horizontal en cuatro direcciones distintas, una frente a la otra, como se observa en la imagen. Para obtener la velocidad de crecimiento de cada tratamiento, cada medición se realizó cada tres días, hasta completar el periodo de 33 días. Los resultados obtenidos del crecimiento radial fueron analizados y ajustados por medio de la ecuación de revisión lineal. Los valores de diomasa se obtuvieron una vez finalizado el periodo de medición de velocidad y área. Para esto, se recalentó cada medio de cultivo y su respectivo micelio, y posteriormente se procedió a extraer cada micelio desde el agar por medio de un proceso de destilación con una bomba de vacío. Una vez obtenido el micelio, en un papel filtro se dispuso en el horno a 60 grados Celsius durante 72 horas, para obtener su peso seco. Ahora, el análisis estadístico. El estudio se estableció bajo un diseño completo al azar, considerando las cinco réplicas para cada tratamiento. Las evaluaciones se realizaron mediante un análisis de varianza ANDEVA mediante el software estadístico Infostat versión 2018. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Para la velocidad de crecimiento, los resultados muestran que la variación del pH en los diferentes medios de cultivo tuvieron efectos sobre la velocidad de crecimiento de tuvelo archivital. Se observa en el gráfico que la velocidad máxima de crecimiento micelial de esta especie se encontró en tratamientos a pH 6,5 y 7 para medio de cultivo BAF y 6,5 para medio de cultivo MMN. Los mayores resultados en BAF alcanzaron significancia estadística al ser comparados con los tratamientos a pH 6, 7,5 y 8 donde se obtuvieron las tasas de velocidad de crecimiento más bajas. Para medio de cultivo MMN no se encontraron diferencias significativas a pH 6, 7,7,5 y 8 donde se obtuvieron los más bajos rendimientos. Además, se puede observar que para ambos medios de cultivo la velocidad de crecimiento disminuye al aumentar los valores sobre pH 6 es decir, pH más alcalinos. El área de crecimiento del medio del miserio de tuvelo archivital en este caso también se vio afectado por las variaciones de pH en ambos medios de cultivo. Se observa en el gráfico que a pH 6,5 se alcanzó mayor área de crecimiento en ambos medios de cultivo alcanzando diferencias estadísticas en comparación a pH 6, 7,5 y 8 donde se obtuvieron los menores áreas de crecimiento para ambos medios de cultivo. También en el gráfico se puede observar que a pH 7 en BAF se obtuvo mayor rendimiento respecto al medio MMN. En este caso se puede observar que para ambos medios de cultivo al aumentar los niveles de pH sobre 6,5 al igual que la velocidad, el crecimiento radial se ve disminuido. Por último, también se alcanzó una mayor área de crecimiento en medio de cultivo BAF alcanzando diferencias estadísticamente significativas a pH 6,5 y 7 respecto al tratamiento de MMN a los mismos pH 6,5 y 7. Por último, la biomasa de cada tratamiento también se vio influenciada por el medio de cultivo y sus respectivas variaciones en los niveles de pH. Se observa que los mayores pesos de biomasa se obtuvieron a pH 6,5 tanto como en medio BAF como en medio MMN. Aquí en esta imagen se puede observar la diferencia de ambos medios de cultivo. Se puede decir que el tipo de medio de cultivo es otra condición que de manera general afecta el comportamiento de los hongos. En este experimento se demostró que para Tuberborch y Vitat el medio de cultivo más favorable para su crecimiento micelar es BAF debido a que se encontraron diferencias significativas respecto a la velocidad de crecimiento, biomasa y área de crecimiento. Estas diferencias se encontraron a nivel de pH ácido neutro es decir, a pH 6,5 y 7. Entonces, para concluir 1. Los resultados indican que tanto el medio de cultivo como el pH del medio son determinantes en la respuesta de crecimiento micelar in vitro de esta especie, Tuberborch y Vitat. 2. El miserio de Tuberborch y Vitat se desarrolla adecuadamente tanto en medio de cultivo BAF como en medio MMN. Esto demuestra que tiene harta, mucha plasticidad. Sin embargo, se obtuvo mayor rendimiento en medio BAF cuya abundancia de nutrientes es superior a la del medio de cultivo sólido MMN. Y por un mismo lado el mayor rendimiento se obtiene al combinar el factor medio de cultivo BAF con niveles de pH entre 6,5 y 7. También en este experimento se pudo comprobar que en ambos medios de cultivo se obtienen mayores rendimientos en niveles de pH 6,5 y 7. Por lo tanto, pareciera ser un nivel óptimo, un pH ligeramente ácido para la masificación in vitro de esta micorrisa. Y finalmente, debido a que la relación entre el nivel de pH y rendimiento del miserio no es directamente proporcional, se concluye que el nivel óptimo de pH para esta micorrisa se encuentran en valores que rondan los 6,5. Y esta fue mi presentación. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Bien. Gracias. Preguntas en el chat. No hay nada por el momento. Y en preguntas tampoco. Solo una felicitación. Felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Preguntas, chat. ¿Quedan dos minutos? Parece que... No hay más preguntas, Gloria. Ya entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay preguntas. No, no hay ninguna pregunta, así que pasamos a la siguiente, que se llama Patrones de distribución presentes y futuros del género pseudo-cifelaria en Chile. Pinto, Albayay y Vargas. Expone Juan Pinto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a compartir el PowerPoint. ¿Se logra ver la presentación? Sí, se ve. Ok. Ya. Genial. ¿Qué hora es? Buenas tardes a todos los presentes. Yo les voy a mostrar el trabajo que hicimos con mi compañera de tesis, Sugei Albayayay, y dirigido por el profesor Reinaldo Vargas, que lleva el nombre Patrones de distribución presentes y futuros del género pseudo-cifelaria hongos liquidinizados en Chile. Para comenzar, vamos a presentar una estructura de la presentación que contiene una breve introducción, los objetivos y la pregunta de investigación, la metodología de este trabajo, los resultados, discusión y conclusiones finales. Entonces, para comenzar, me gustaría como explicar un poco algunas generalidades sobre el género pseudo-cifelaria. El género pseudo-cifelaria es un género muy común en Chile, principalmente en las regiones templadas y lluviosas. Es un líquen muy fácil de colectar debido a sus hojas lechugosas, como pueden ver en la imagen, mucha gente lo colecta y hay una variada cantidad de especies dentro del género en Chile, llegando a las 53. También se puede encontrar en otras partes del mundo como Nueva Zelanda, Tasmania y el sur de Australia, principalmente climas templados lluviosos. Dentro del género también en nuestro trabajo trabajamos de las 53 especies, recolectamos muestras y datos de 46 de estas 53 especies. Lo que nosotros hicimos, bueno, para compartir, para partir en cuanto a la pregunta de investigación que dio este trabajo, es, ¿de qué manera se verán afectados los patrones de distribución futuras de especies del género pseudo-cifelaria presentes en Chile bajo diferentes escenarios de cambio climático e impacto humano? El objetivo general de esta investigación es evaluar los cambios en los patrones de distribución de las especies del género presentes en Chile bajo diferentes escenarios futuros del cambio climático. Y los objetivos específicos que de alguna manera alinean la metodología de este trabajo es construir una base de datos de presencias de representantes del género pseudo-cifelaria presentes en Chile, moderar la distribución actual del género y sus especies presentes, modelar la distribución futura del género y sus especies presentes en Chile bajo distintos escenarios de cambio climático e impacto humano, determinar los cambios en la cobertura espacial de representantes del género pseudo-cifelaria y sus especies representantes en Chile en extensión presente y futura bajo diferentes escenarios de cambio climático. Bueno, para generar estos modelos tomamos la base de datos de WorldClim en donde tenemos 19 variables bioclimáticas todas estas se desprenden de precipitaciones y temperatura y tuvimos que recolectar datos de pseudo-cifelaria y datos geográficos en donde se encontraban estas pseudo-cifelarias que recolecta la gente que se encontraban en herbarios en literatura especializada como la de Galloway y Quielot y principalmente de Yevith que fueron las plataformas y los lugares en donde obtuvimos nuestros datos para realizar estos modelos. Luego los pasamos por un modelo estadístico de Max-Zen principalmente de máxima entropía y gracias a este programa y todo esto modelado en R obtuvimos los mapas de distribución presentes y futuros. Bueno, la metodología de investigación como ya nombraba algunos pasos que llevó esta metodología fue un trabajo bastante largo la preparación inicial de la información que fue obtener los datos como ya les decía de estas distintas fuentes llegando casi a los 4200 datos de información en donde nosotros íbamos a la literatura y veíamos donde Galloway había colectado ciertos pseudosifelarias y eso lo llevábamos a un plano y notábamos la latitud y la longitud y así sucesivamente con más de 4200 datos. Luego de esta preparación viene la limpieza de los datos en donde los datos que se encontraban demasiado juntos y ocupamos una grilla de 4 kilómetros cuadrados en donde dejamos solo un dato dentro de esa grilla de 4 kilómetros cuadrados para evitar el sesgo luego de eso organizamos los datos calibramos los modelos y la construcción de estos modelos ocupando el programa MaxSent de máxima entropía y calculando el área bajo la curva de esto. Y luego la extrapolación de los análisis en donde se generan estos modelos de representación recordar que estos modelos son solo hipótesis y no es un modelo realmente concreto porque es basado en estadística obviamente. Bueno lo de máxima entropía funciona de la siguiente manera tenemos los datos de terrenos que fueron estos datos que nosotros que obtuvimos de la literatura de los herbarios etcétera y las variables ambientales bioclimáticas que son entregadas por el ¿cómo se llama? por el ¿cómo se llama? por las variables bioclimáticas de WorldClaim. Luego de esto de alguna manera lo que hace el modelo estadístico es generar correlaciones en base a los datos de terrenos que nosotros teníamos más las variables bioclimáticas y gracias a eso pudimos obtener la distribución actual. Luego eligiendo distintos tipos de modelos de circulación global que vamos a explicar más adelante se ajusta el modelo para generar las predicciones a futuro del género pseudo-sifelaria y sus distintas especies. nosotros hicimos modelos de representación tanto para el género como para cada una de estas 46 especies que nosotros teníamos registro. Luego de eso aquí están los modelos que nosotros escogimos para que se podían ajustar de mejor manera al hemisferio sur debido a que estamos trabajando solo estos modelos solo se se realizaron para ¿cómo se llama? para territorio nacional entonces teníamos que elegir modelos que se acomodarán al hemisferio sur que en este caso los modelos de circulación global seleccionados son el modelo MIROC-6 que aparece aquí y el modelo MRI-SM2-0 conjunto a la elección de estos dos modelos elegimos dos RCP que son las trayectorias de concentración principalmente de CO2 que se proyectan al 2070 estas proyecciones de que los modelos que generamos son a proyecciones al 2070 entonces lo que ocupamos tuvimos que elegir cuatro elegir dos de estas cuatro concentraciones de trayectorias de concentración en donde escogimos la que tiene menor impacto humano a lo que se refiere con esto es que los países las grandes potencias tomaron medidas para mitigar el cambio climático y el escenario más crítico en donde las cosas siguen tal cual como están ahora entonces para realizar estos modelos para cada uno de estos modelos para Mirox 6 y MRI se hicieron dos proyecciones una en el escenario futuro favorable en este caso RSP 2.6 que es este que está aquí y el RSP 8.5 y ahora vamos a proceder a mostrar la parte interesante que son los resultados bueno primero mostrar una parte de los resultados luego de todos los filtros aplicados a los 4200 datos que nosotros teníamos quedaron 513 que se ven representados en este mapita de Chile que está aquí en donde podemos ver una gran concentración de los registros que se encuentran principalmente entre la Araucanía y la región de los lagos que es donde principalmente el clima templado lluvioso y en donde habita principalmente el género pseudo-sifelario y al ladito generamos un mapa en donde muestra el esfuerzo de muestreo en base a los datos que nosotros teníamos y se correlaciona mucho con la cantidad de datos que tenemos aquí entonces la fuerza de muestreo se encuentra principalmente entre estas regiones que yo acabo de nombrar esto es muy importante debido a que los resultados van a ir moldeándose un poco respecto a esto luego generamos mapas para la riqueza presente y futura del género en este caso tenemos tenemos que en este es el primer mapa en donde está el puntero no sé si pueden ver el puntero no sé se se logra ver que la riqueza está concentrada donde tenemos una mayor cantidad de datos entonces eso no es ni una sorpresa pero para los para los escenarios futuros tanto para un RSP 26 y un RSP 8.5 nos encontramos con la siguiente sorpresa en donde el género empieza a migrar hacia el norte cosa que es muy poco probable porque acá tenemos desierto y esto se debe a algunos artefactos de las variables bioclimáticas producidas por la vaguada costera y la camanchaca en donde genera a donde el Maxen genera extrapolaciones al altiplano cosa en donde realmente no se encuentra el género pseudosifelaria y vendría a ser un error principalmente por las variables bioclimáticas que entrega información de ciertas condiciones en el altiplano que realmente no son aptas para el género y como pueden ver acá los únicos registros que tenemos en el norte de Chile son principalmente Fray Jorge y uno en Cerro Moreno que principalmente creemos que se puede deber a este mismo fenómeno climático entonces seguimos y ahora viene el resultado más importante de la investigación que viene a ser los resultados del género en cuanto a su distribución actual que es este mapa grande que se encuentra aquí en donde se corrobora un poco lo ya antes planteado en donde principalmente la distribución del género se encuentra en el clima templado lluvioso en donde tenemos la región principalmente la región de la Araucanía los ríos y los lagos y también Magallanes Magallanes igual se encuentra pero aquí hay una mayor concentración y ahora viene la parte entretenida que es de alguna manera que contesta la pregunta de investigación que es qué va a pasar con el género en los escenarios futuros y aquí para el modelo MIROC 6 que tuvo un mejor ajuste para este tipo de especies se ve la pérdida del 44% de la distribución del hábitat en un futuro favorable que es de 2.6 en donde sí se tomaron las medidas para mitigar el cambio climático y en cambio en un escenario desfavorable la pérdida es un 3% mayor en este modelo en cambio en el modelo MRI hay una pérdida mayor en cuanto a un bajo impacto humano y una pérdida aún mayor en un escenario desfavorable dentro de este análisis se puede ver que claramente la distribución del género soducifelaria es del ñuble está entre el ñuble y Aysén la reducción del nicho por efecto de impacto humano en todos los escenarios futuros para el género en todas en todas las escenarios futuros si hay una pérdida del nicho y se realizaron se realizaron modelos de distribución para 43 de las 55 especies de la base de datos original entonces para hacerla un poquito más corta no se pusieron los resultados de cada una de las especies si no evaluamos en base al género pero si quieren ver algunas mapitas respectivas a cada una de las especies no hay ningún problema conclusiones de esta investigación se determinó que la presencia de la mayoría de las especies del género soducifelaria actualmente se concentra en el área comprendida por las regiones de la Araucanía los ríos y los lagos los resultados obtenidos son parciales debido a que es necesario aumentar el esfuerzo de muestreo para obtener información que nos permita representar de manera más ajustada tanto la riqueza de especies como la distribución actual de estas también hay que ajustar algunas cosas para que no pase esto que la riqueza salía extrapolada en el altiplano hay que seguir haciendo ajustes ahí en el script de R gracias a los modelamientos de esta investigación se puede asumir que el cambio climático global exacerbado por la acción humana tendrá un impacto significativo en las áreas de distribución del género destacar la importancia que tiene la utilización de ambientes de programación reproducibles y flexibles como en el caso de R que permite la repetibilidad de las modelaciones fuera de programas estadísticos que funcionan como cajas negras y por último y lo más importante de esto es comprender la importancia de este tipo de estudios para reconocer el impacto del cambio climático en los ecosistemas y de esta manera poder proyectar acciones y facilitar la toma de decisiones que se enfoquen en la protección y conservación de la biodiversidad muchas gracias por su atención hay una fotito de un hongo encerrando a las alguitas formando un líquen así que eso espero que les haya gustado la presentación y estoy abierto a preguntas muchas gracias hay solo un minuto así que vamos a hacer una de las preguntas la otra la voy a trasladar al chat para que la puedas contestar por el chat y la primera pregunta dice ¿cuántos registros de presencia por especie? de presencia por especie depende es que teníamos muchas especies entonces dependiendo elegimos un filtro si por ejemplo teníamos un filtro de 10 muestras de 10 registros hicimos mapas para todas las especies que se encontraban sobre los 10 registros teníamos especies con 200 registros con 100 otras con 15 etcétera eso iba a variar igual la confiabilidad de los modelos pero Maxent puede generar modelos hasta con 5 registros creo esa pregunta se contesta con lo que acabo de decir Maxent ocupa puede realizar modelos hasta con 5 registros entonces no habría problema ni una modelación especial sino que habría que tener más cuidado con los resultados bien voy a pasar los comentarios por si acaso al chat por si los demás lo quieren ya estamos en el tiempo muchas gracias ya bueno si hay más dudas sobre la metodología puede hablar con Reinaldo Vargas que es el rockstar de los líquenes y maneja muy bien esto un poco mejor que yo así que eso que estén muy bien adiós gracias Juan ya la última presentación de de esta mañana intensa se llama obtención de extractos proteolíticos de plantas del género puya y establecimiento in vitro de puya chilensis Castro Jiménez Mora y Hernández y expone Marta Hernández hola muy buenas tardes primero comenzar agradeciendo a a los organizadores de la reunión anual de la sociedad botánica de botánica de Chile por aceptar nuestro trabajo para presentar y creo que ya compartí la pantalla se ve verdad si bastante bien ya voy a poner la presentación a pantalla completa ahora si verdad si bueno y tal y como nos presentaban el trabajo se trata de la obtención de extractos proteolíticos de plantas del género puya y el establecimiento in vitro de una de las especies que estamos trabajando en este caso puya chilense la autora principal del trabajo cuyos resultados son parte de su tesis doctoral que es Inelvis Castro estado de terreno por eso yo voy a tratar de contarles brevemente de qué se trata su investigación en realidad todos los que trabajamos con el mundo de los productos naturales de plantas tenemos claro que en la época actual en que las herramientas modernas nos permiten hacer estudios completos de los genomas los transcriptomas el proteoma y el metabolismo de las plantas sabemos que estamos estudiando desde lo que puede pasar hasta lo que de verdad ha pasado y en este caso vamos a hablar de un grupo de moléculas que es la que participa en lo que lo hace posible todos los que tenemos que trabajar como les comentaba en el mundo de los metabolitos de plantas los productos naturales sabemos que tenemos que manejar desde el punto de vista biotecnológico varias vías biosintéticas que nos permitan sintetizar estos compuestos sin hacer daños a los ecosistemas sin embargo para hacerlo de forma eficiente no basta con que sepamos las sendas metabólicas ni sus precursores sino que tenemos que conocer mucho sobre la producción de enzimas que son capaces de catalizar todas estas reacciones y por tanto de sus correspondientes genes en realidad en las condiciones actuales cuando se hacen análisis completas de varios genomas se ha podido contactar que aproximadamente el 2% de la información codificada por los genes son para proteasas sin embargo las enzimas proteolíticas por su función han sido de las de las menos hemos estudiado su función metabólica como tal en la planta y muy pocas de plantas han sido totalmente aisladas y caracterizadas las enzimas proteolíticas catalizan la hidrólisis de los enlaces pectíricos de las proteínas participan en todo el ciclo de vida de las proteínas son uno de los grupos enzimáticos más estudiados y más utilizados por sus por sus aplicaciones prácticas y todos conocemos que cuando ocurre un desequilibrio de la actividad enzimática normal está generalmente influenciado por la acción inadecuada de enzimas proteolíticas por tanto puede provocar el desarrollo de enfermedades como cáncer metástasis alzheimer pancreatitis artritis reumatoidea desórdenes musculares y muchos otros traumas de manera tal que casi siempre que buscamos estudios de enzimas de esta naturaleza en planta están sus estudios asociados a las posibles aplicaciones biológicas que podemos utilizar de ellas casi siempre en la salud o en la alimentación en las plantas nosotros que trabajamos biotecnología de las plantas nos interesa conocer el rol de estas enzimas y ellas en plantas hidrolizan proteínas para reciclaje de aminoácidos regulan procesos biológicos participan en muchas modificaciones post traducionales alteran irreversiblemente otras proteínas que están involucradas en la activación o inactivación la estabilización o desestabilización de otras estructuras proteicas regulan procesos de muerte de células programadas por tanto están muy involucradas en procesos de respuesta a estrés bióticos y abrióticos y en respuesta a defensa local y sistémica y también se ha descrito que son enzimas que participan en la movilización de proteínas durante la germinación de la semilla específicamente la familia bromeliácea y específicamente las cuales es una familia cuyos miembros usualmente producen grandes cantidades de proteínas cuyas funciones no están del todo bien descritas estas plantas que ustedes están viendo en la foto son plantas suculentas de metabolismo casi todos GAN son plantas muy eficientes y se piensa que estas proteasas que además están sintetizadas en muchos órganos de reserva de estas plantas en cantidades anómalas comparadas con otras especies se piensa que proporcionan a la planta protección contra parácidos patógenos y herbívoros se ha estudiado en este sentido menos del 1% de las especies de las que se pueden obtener enzimas de este tipo en esta tabla ustedes pueden ver algunas de las proteasas de la familia de la cisteína estudiada de planta con su homología en el residuo amenoterminal y la cisteína o pectidasa son enzimas en las que hay un marcado interés y si uno hace búsquedas en Google ve muchos artículos en los últimos años porque se les atribuyó actividad antitumoral a algún grupo de estas enzimas y algunos ya están aceptadas por la farmacopea y se utilizan en terapias concomitantes de cáncer porque se demostró que algunas podían de alguna forma activar nuestro sistema inmune para protegernos de catexinas lisosomales que están involucradas en procesos de cáncer específicamente el género puya en Chile es muy diverso la familia bromeliacea está representada por 6 géneros de ellos 3 son endémicos y hay 23 especies de las cuales son 20 endémicas de Chile estas plantas tienen amplia radiación adaptativa ocupan diversos hábitats y nichos ecológicos están severamente afectadas por el cambio climático global y la antropización eso ha provocado pérdida de material genético y disminución de individuos que integran las poblaciones vegetales de ahí que siempre haya que buscar alternativas biotecnológicas si queremos ocupar material vegetal de estas especies con el objetivo de encontrar nuevas enzimas de este tipo que pudieran tener potenciales usos en diversos campos de nuestro interés es por eso que el objetivo de este trabajo es obtener extractos proteolíticos de plantas de puya y establecer protocolos eficientes del cultivo in vitro de las especies que tengan más potencialidades para obtener proteasas de este tipo con el objetivo de buscar variantes biotecnológicas para obtener las enzimas en bioreactores entonces la primera parte del trabajo consistió en colectar y clasificar material vegetal se está trabajando con varias especies de puya como lo que más se había avanzado era con puya chilensis y puyas alpestris entonces nosotros lo que estamos presentándoles es la primera parte del trabajo la puya chilense se colectaron órganos de algunas plantas del santuario de la naturaleza de península de Hualpén en la región del Bío Bío y de puyas alpestris en el valle de las trancas en la región del nuble se depositaron ejemplares en voucher para clasificar en el jardín botánico de la facultad de ciencias naturales de la universidad de concepción y a partir de las semillas de estas plantas se empezaron a trabajar en la obtención de los protocolos y a partir de diferentes órganos de las plantas obteniendo extractos proteolíticos crudos para tratar de caracterizar las posibles enzimas de esta naturaleza que pueden tener estas plantas trabajamos entonces con un protocolo para la extracción de las enzimas proteolíticas que fue patentado en nuestro laboratorio ya hace unos años y que consiste en usar un tampón de extracción en el que se simulan las condiciones naturales en que están las enzimas en estas son proteasas exocelulares están las enzimas en las plantas y con ese tampón de extracción se realiza una extracción de los diferentes órganos utilizando una proporción uno es a dos cuando se trata de hojas y uno es a uno y medio porque son muy fibrosas cuando se trata de tallos eso después de un proceso de extracción en frío se somete a un proceso de centrifugación filtrado y por último se obtienen extractos proteolíticos crudos que son de los que se partió para empezar a hacer el análisis y purificación de las proteasas se determinaron los contenidos entonces de proteína de esos extractos por el método de Lowry se determinó la actividad enzimática frente a un sustrato natural hemoglobina o caseína por el método de Anson y por tanto se determinó la actividad proteolítica específica de los extractos que se habían obtenido otro de los de los objetivos era establecer in vitro las especies con las que estamos trabajando y se trabajó en un protocolo de establecimiento in vitro de puya chilense inicialmente se desinfectaron las semillas de puya chilense que lo más difícil es colectarla en una época en que estén maduras pero no se hayan abierto las cápsulas para que la contaminación no nos haga tanto daño después de establecer el protocolo eficiente para la desinfección de semillas se establecieron en un medio de murachiescus sin hormonas y por último se está trabajando actualmente en la fase de multiplicación de las plantas que se van obteniendo de este protocolo como resultados preliminares del trabajo se evaluó entonces bueno estas son enzimas que su activación los mecanismos de activación en vivo están muy relacionados con su pH por tanto se evaluó la influencia del pH de extracción en la concentración de proteína la actividad proteolítica y la actividad específica y como ustedes pueden ver en esos gráficos en la concentración de proteína aunque influyó el pH no fue tanto como lo hace para la actividad proteolítica o sea con ese tampón nosotros podemos extraer muchas proteínas exocelulares que no son las de nuestro interés sin embargo para extraer nuestras enzimas específicas tenemos que trabajar mucho cerca del pH y esta figura que ustedes están viendo son para los extractos de puya chilensis y en este caso la extracción se favoreció cuando se realizó a pH 5 que se puede observar en esta gráfica y también se puede ver al registrar los valores de actividad específica son extractos crudos en que hay que ir aumentando los valores de actividad específica y cada especie hay que tratarla de forma diferente porque cuando ustedes observan este gráfico pueden ver que si influyó al pH para extraer proteínas en los extractos de puya alpestri los órganos de hojas de puya alpestri tienen muchos mayores contenidos de proteínas solubles exocelulares que los tallos y como ustedes pueden ver también influyó el pH en la extracción a pH 5 no pudimos detectar actividad proteolítica en hojas y la extracción en este caso no se favoreció a pH 5 sino a pH 4 eso se puede observar mejor en esta tabla donde ustedes pueden ver cuáles fueron las mejores condiciones para la extracción para tallos de puya chilense y para hojas tanto de puya chilense como puya alpestri en cuanto al establecimiento in vitro de puya chilense inicialmente al establecer el porcentaje de germinación de las semillas utilizando este protocolo de desinfección se logró que el 62,5% de las semillas germinaran y se pudieran establecer in vitro y las plantitas entonces empezaran a crecer en condiciones in vitro y actualmente estamos en la fase de multiplicación de estas plantitas una vez que nosotros tenemos todo el protocolo de establecimiento y multiplicación in vitro pasamos a multiplicar esas plantas en bioreactores y como son proteasas exocelulares lo que hacemos es elicitar a la planta a que excrete esas proteasas al medio de cultivo podemos entonces seguir utilizando las plantas como material de partida para no tener que ir a colectarlas y es el material que introducimos in vitro y del que seguimos estudiando las proteasas de interés conservamos ese germoplasma y buscamos entonces una alternativa para obtener estas enzimas como conclusiones del trabajo el órgano con mejor rendimiento para ambas especies fue el tallo que es un órgano de reserva en el que también para otras especies de estas familias se ha demostrado que es el que acumula mayor cantidad de estas enzimas el pH influyó en los rendimientos de la extracción para los distintos órganos para la especie puya chilense se tuvieron los mejores resultados a realizar la extracción a pH 5 mientras que para puya alpestre a pH 4 y se logró estandarizar un protocolo que permite propagar in vitro puya chilense a partir de semillas y eso era lo que le queríamos contar muchas gracias esa es la presentación perfecto quedan tres minutos de preguntas en el chat vamos a abrir alguna pregunta no hay sí llegaron preguntas felicitaciones primero excelente trabajo el material de puya alpestris para extraer proteasas ¿dónde fue obtenido? ¿qué explicación ecológica aventura usted de estos resultados? bueno en realidad bueno como les decía en la en la diapositiva donde está la región en la que se colectaron los materiales pero en nuestra facultad en la facultad de ciencias naturales nosotros vamos a la facultad de ciencias forestales y en realidad en el laboratorio de cultivo de tejidos del centro de biotecnología de la universidad de concepción pero hay algunas especies de puya que por un proyecto que tiene la facultad de ciencias naturales ya están en el herbario por tanto ellos pueden darnos nosotros usamos una hoja de varias plantas lo ideal es que en algún momento podamos estudiar cómo es la expresión de proteasas según la zona en la que crece la planta porque Chile tiene todos los climas desde el norte hasta el sur y aunque son metabolitos primarios como están relacionados con procesos de estrés estas proteasas pues entonces ellas suelen estar en cantidades diferentes según el lugar donde crece la planta en este caso nosotros las puyas chilenses las colectamos en la en la desembocadura del biovío la puya alpestri la colectamos en la región del valle de las trancas estas plantas si ustedes la han visto estas plantas son súper interesantes miren si uno va a la desembocadura ve que incluso el tallo de muchas plantas está quemado porque ellas cuando hay incendio se queman aparentemente en realidad tienen altos contenidos de azufre incluso creemos que relacionado con el contenido de tipos de moléculas como esta en el tallo sin embargo después que uno cree que está muerta se ve el tallo totalmente quemado y la planta rebrota porque siempre buscan mecanismos de reserva para poder seguirse multiplicando lo que pasa es que a veces no florecen todos los años y la reproducción por semillas es súper lenta entonces nosotros sabiendo el potencial que tienen plantas de esta familia para obtener moléculas de este tipo lo que quisimos fue buscar la forma de poder tener nosotros un banco de germoplasma donde conserváramos especies de este tipo y pudiéramos estudiar cómo podían adaptarse estas especies a atmósferas diferentes frente a futuros de cambio climático y cómo influye la expresión de estas enzimas nuestras en esa adaptación de esas plantas a esas condiciones por ejemplo las que crecen en el valle de las trancas están totalmente sobre piedra o sea el sustrato total sobre las que ellas tienen es un sustrato prácticamente inerte de estas plantas son también lo que se conoce como clavel del aire y plantas de esta misma familia bromeliacea que se dice que su metabolismo es tan eficiente que viven prácticamente sin agua pero igual tienen en su interior un mecanismo súper eficiente en cuanto a moléculas que acumulan y además de eso un metabolismo CAN con apertura y cierre de estomas súper atípico que son súper estudiantes para estudiar el metabolismo de estas enzimas en plantas CAN que están muy poco estudiados a nivel internacional entonces nosotros lo que queremos más que todo además de buscar protocolos eficientes para conservar las especies es poder tener un sistema que en condiciones in vitro controladas nos permite poder abundar un poquito más sobre el mecanismo de estas enzimas en vivo en las plantas porque por ejemplo está todo explicado como por ejemplo la bromelina activa catexina inhibidores de catexina lisosomales en humanos sin embargo no se sabe cómo cada una de esas enzimas sirve para proteger a las plantas de patógenos de herbívoros etcétera entonces en realidad eso es lo que queremos estudiar bien ya cumplimos el tiempo queda un comentario más creo que luego lo podría ver ahí en el chat muchas gracias a ustedes gracias gracias por la atención y gracias por invitarme saco la presentación entonces ahora solamente tengo que decir que volvamos a las tres porque tenemos un simposio de criptogamia y a las cinco un conversatorio sobre medio ambiente y arbolado urbano y por otro lado quiero recordar o no creo que lo hayan dicho los otros dirigentes de esta reunión pero es que todas las personas que han presentado en esta reunión de botánica los que ya han pasado y los actuales pueden hacer que esta comunicación que han presentado aquí sea como trabajo de incorporación a la sociedad de botánica para que lo lo analicen y lo y vean si les conviene y serían socios desde ya de nuestra sociedad y empezarían a pagar este otro año entonces sobre todo es un llamado a la gente más joven para participar en nuestras reuniones con rebajas y etcétera Carolina ¿quieres decir algo más? No nada más muchas gracias a todos los expositores y ya nos veremos por la tarde sí entonces buenas tardes hasta pronto que estén muy bien hasta pronto cuídense que estén bien chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.